Vamos a iniciar la fila número 20 y en esta fila ya vamos a empezar a tejer el cuerpo. Vamos a tejer un medio punto, luego vamos a tejer dos aumentos, uno y dos aumentos. Luego vamos a tejer dos medios puntos, uno, dos, luego vamos a tejer dos aumentos, uno y dos. Y vamos a terminar esta fila 20 con un medio punto y como siempre terminamos con un punto deslizado. Para la fila número 21 vamos a tejer dos medios puntos, dos aumentos, uno, y dos, luego vamos a tejer cuatro medios puntos, uno, dos, tres, cuatro, luego vamos a tejer dos aumentos, uno y dos, y vamos a terminar esta fila con dos medios puntos. Así nos está quedando ya una base para poder realizar el cuerpo. Para la fila número 23 vamos a realizar tres puntos, uno, dos, tres, luego vamos a colocar dos aumentos, uno, dos, y vamos a colocar seis medios puntos, dos, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Vamos a realizar dos aumentos, uno, dos aumentos, y finalmente vamos a terminar con tres medios puntos. Estamos en la fila número 24 y vamos a realizar ya la separación para colocar los brazos hacia los lados. Entonces lo que vamos a realizar es tres medios puntos, uno, dos, y tres. Y vamos a realizar cuatro puntos, uno, dos, tres, cuatro. En el quinto continúo el tejido y voy a colocar seis medios puntos. Este sería el segundo, el tercero, el tercero, el quinto, y el sexto. Vuelvo a saltar cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Ingreso en el quinto huequito y continúo tejiendo con los medios puntos. Y acá me va a quedar solamente tres. Y estaría terminando esta vuelta con un punto deslizado. Nos está quedando dos espacios para 12 puntos. Entonces la fila número 25 y número 26 las vamos a tejer esos 12 medios puntos. Tener en cuenta que hacia los lados ya nos están quedando los espacios para poder hacer los bracitos después. Vamos a empezar la fila número 27 y vamos a tejer tres medios puntos. Uno, dos, tres medios puntos. Acá en este extremo vamos a realizar un aumento para darle volumen un poquito a la cadera. Luego vamos a tejer cinco medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En este extremo vamos a realizar también un aumento. y finalmente vamos a terminar con dos medios puntos. Uno, y dos. Los,